Así que nada es suficiente Y que yo soy la que miente Y que todo tú me diste Que tú siempre me quisiste Que tú nunca hiciste nada Que soy yo la que te hace sufrir Y le dices a la gente Que me buscas, que me quieres Que sin ni de amor te mueres En el Centro de Jubilados y Pensionados Ballesteros Continúa funcionando el programa Adob El mismo consiste en prevenir Las tres patologías más prevalentes Hipertensión arterial, diabetes y obesidad Con la puesta en marcha de este programa Se pretende dejar de ser financiadores de la enfermedad Y lograr ser verdaderos protectores Y promotores de la salud Proponiendo mejorar la calidad de vida De todos aquellos jubilados y pensionados Que participen Precisamente desde el Centro de Jubilados y Pensionados Se invita a participar De cada una de las actividades Que allí se realizan Como taller de la memoria Gimnasia, pintura, entre otros Guanda Blanco nos comenta Cerca del taller de alimentación segura y saludable Estamos acá con las mujeres La verdad me ha sorprendido el número Que han venido hoy Hemos comenzado ya hace un mes En la primer clase En el primer taller Lo que se realizó fue una charla Para ver los intereses que tenía la gente En cuanto a este taller de alimentación segura y saludable Y bueno, la elección fue el tema huerta Y el tema de cocina Cocina saludable El tema huerta se va a estar trabajando En forma articulada con el INTA Y hay un proyecto a futuro Para trabajar un terreno Que es del Centro de Jubilados y Pensionados Para hacer un estilo de huerta comunitaria Y bueno, hoy estamos acá Con el tema de la cocina saludable ¿Qué nos podés contar hoy? ¿Qué están preparando? ¿Qué opciones se vienen de aquí en más? Como para que ya se siga sumando gente También a participar, ¿no? Bueno, en el taller de hace 15 días Lo que se preparó fue Milanesas de berenjena la napolitana Con un arrollado de acelga Y hoy lo que estamos preparando Es hamburguesa de soja la napolitana Con pastel de mix de verdura Y vamos a hacer de acelga Y de espinaca Decimos mix porque Integramos muchas verduras En los pasteles Con respecto a esta tendencia Y llegar a los abuelos Con esta cocina saludable ¿Qué es lo que se busca en sí? Lo que se busca es que Bueno, que la gente salga de lo cotidiano A veces vivimos tan apurados Que decimos no tenemos tiempo Para preparar esta receta Pero son recetas fáciles Que no llevan mucho tiempo Y saludables Salir de lo que comemos todos los días Quizás que por ahí Cueste un poquito más, ¿no? Pero hemos visto que Que se suman Que preguntan Que proponen también Para de aquí en más Traer nuevas opciones, ¿no? Sí, la idea es esa Escuchar a la gente Que espera del taller Y bueno, trabajar en equipo No soy yo la que Dice lo que vamos a hacer Sino que las chicas vienen Con las necesidades Con lo que quieren preparar Y en base a eso Incluso este taller La comida La organizamos entre las Que habíamos venido La vez pasada Vemos que están Cocinando mucho ¿Cuál es la opción Después el destino De los que estén preparando hoy? Se llevan un poquito A su casa, ¿no? Se lleva cada uno Una porción a su casa Para bueno Para degustar Con la familia Con respecto A qué otras actividades Esto viene a través Del centro de jubilados Quienes pueden participar ¿Hay posibilidades Todavía de sumarse? El taller depende De un programa Que se llama ADOP Que trabaja En base a distintas Patologías Y pueden asistir Todos los que estén Interesados Jubilados Y pensionados Este taller Se dicta los viernes A partir de las 3 y media Cada 15 días Es decir Que el próximo taller Se va a realizar De acá a 15 días Igualmente Se va a estar difundiendo A través de las radios Y los medios de comunicación Bien Y bueno Aprovechando las instalaciones Que tiene El hogar de los abuelos ¿No? Si, agradeciendo A la municipalidad Que nos brinda el espacio Que es muy importante Porque si no No podríamos estar cocinando ¿Tiene algún costo Para las abuelas? No, ningún costo Lo provee todo El programa ADOP Y cada una Se lleva A la parte Que le corresponde Tú y yo Ya no Lo siento Pero todo se acabó Tú y yo Ya no Ya nada queda entre nosotros Tú y yo Ya no Lo siento Pero todo se acabó Tú y yo Ya no Ya no Ya nada queda entre nosotros No ¡Oh, oh, 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 CC por Antarctica Films Argentina